¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Bien! Gracias. ¡Feliz XF! ¡Feliz XF! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Su palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vol! ¡Ey! ¡Vamos! ¡La vena! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vegas, Vegas! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos, vamos, subimos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas, vengan! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Ahí arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí es más! ¡Seguimos! ¡Venga, venga! ¡No está muy bien! ¡No nos da la concentración va! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es muy buena! ¡Muchas gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡A Marin! ¡Gracias! ¡No! ¡Arriba! ¡Se puede! ¡Gracias! 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 ¡Este bravo! ¡AAC! ¡Es de Vega! ¡AAC! ¡Es de Vega! ¡AAC!